Somos voluntarias de Amigos de Mumbai y desde el 2015 coordinamos la área de voluntariado. En septiembre hemos realizado la evaluación del voluntariado de este año y se ha detectado una necesidad. Rehabilitar al centro Ankura Smita. Este año ha habido muchas inundaciones en la casa de las adolescentes, provocando muchas humedades y imposibilitando el aprovechamiento de los espacios de la casa. Por eso, la ONG local de la India necesita rehabilitar la casa, para que puedan recuperar su vitalidad y organización de las actividades de la vida diaria.